Haberos los tiempos que agachaban la cabeza Mientras unos trabajamos, otros hacen la riqueza Trabajando por mi cuenta, van los brincolitos saco De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato Yo soy alérgico a los patrones, por eso es que he renunciado Las tortillas no me faltan, no hay por qué andar aguitado Dios aprieta más la horca, es un dicho comprobado No piensen que soy un flojónazo, mantenido por la vieja Si me ven gastando lana, no se quiebre la cabeza Puede que me ande moviendo, en lo que la gente piensa Trabajando por mi cuenta, van los brincolitos saco De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato